Yo me pierdo en tu mirada cada vez Cuando tú me miras con tus ojitos de piel En verdad me tienes bien hipnotizado Quiero sentir tu presencia cada rato Te pido que me abraces fuertemente Solo tú y yo hasta el final de la muerte Tus caricias me quitan lo estresado Solo tú me entiendes por eso yo a ti te amo Y cuando me besas eso sí me haces seguir Que puedo bajarte las estrellas Y de una vez también bajarte toda la luz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!